Bueno, buen día a todos, a seguidores y no seguidores, ¿no es cierto? Bienvenidos sean. Bueno, escúchenme, se viene el segundo capítulo del Agile, ¿me entienden? Bueno, como vieron, ¿no es cierto? En ese capítulo, ahora lo voy a poner, a ver, déjenme... Bueno, hemos visto, ¿no es cierto? O sea, comprobamos que la correa de distribución no era, que estaba todo bien a punto, que me olvidé un pedacito de mostrarle a ustedes cómo estaba el rulemán tensor con 7.000 kilómetros donde había quedado ubicado, así que el vídeo va a arrancar de ahí, de primero la comprobación y se ve que ese videíto me lo pasé de alto y lo voy a colocar ahí, y después va a venir la segunda parte, ¿no es cierto? Bueno, voy a volver a repetir, o sea, miramos la distribución, comprobamos la compresión, ¿no es cierto? Vimos que, esperen, esperen que lo baja un poquito, esperen que el Mau, ahí se me pone medio loco, esperen, ahí está. Bueno, como habrán visto en el vídeo, ¿no es cierto? Ese auto se le había hecho a ese Agile la distribución a los 53.964, ¿no es cierto? Y cuando yo había desarmado para hacer la distribución, nos habíamos, o sea, yo me había encontrado con eso, ¿lo ven? Con esa transpiración que tenía todo acá, ¿no es cierto? Bueno, en este capítulo van a ver que la transpiración no era para nada, para nada la misma, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque, bueno, esto tuvo 53.000 Ichirola de kilómetros en hacerse, en formarse, ¿no es cierto? Y desde, creo que septiembre del 17, algo así, si no me equivoco, ¿no es cierto? Yo lo veremos en el vídeo, a lo mejor me estoy mencionando otra fecha de otro vídeo, pero bueno, bueno, sí, fue como hace un año, Ichirola, bueno, era esta, pero ahora con 7.000 kilómetros de diferencia, más o menos, bueno, van a ver que es poquito, es muy poquito, pero, porque yo limpio todo antes de armar y todo, ¿no es cierto? Como ustedes saben en mis vídeos, pero ¿qué pasa? Esperen que se lo acerco más. Pero, ¿qué pasa? Fíjense que ahora es muy poquito, porque claro, se hizo en 7.000 kilómetros, más o menos, ¿me entienden? Bueno, y cuando yo aflojo la tapa de cilindros que puse la filmación esa, la voy a poner, mejor dicho, bueno, este tornillo, fíjense que no hace el tan, tan fuertecito como lo hicieron los otros, ¿me entienden? Este estaba más flojo y se va a ver reflejado en la transpiración esta que estaba acá, que ustedes van a ver antes de aflojar la tapa, ¿no es cierto? Bueno, déjenme decirle que si bien en el vídeo, en el vídeo, cuando yo estoy aflojando la tapa, escuchan una cosa, mejor se los muestro para que lo puedan interpretar mejor, y de paso primero vamos a pasar por la transpiración, así lo llevo, lo acompaño mejor, listo. Bueno, como habrán visto, porque esto lo voy a poner después, después de que yo, vieron que yo estuve revisando los tornillos, no lo hago para mí solo, es para todos que vean, fabricantes o no, que no fueron tocados ni aflojados antes, ¿me entienden? De lo que yo voy a hacer ahora, que es aflojar la tapa de cilindros, ¿no es cierto? Como yo le digo, siempre voy tratando de acompañarlo en el camino, porque yo por ahí digo una cosa y al final no es tan, 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 va a decir, ¿cómo no tan, tan? ¿Está diciendo mentir? No, 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 no. Por ejemplo, fíjense cuando yo aflojo este, ahora le voy a explicar, cuando yo aflojo el primero este de acá, hace tan, tan, es un tan, tan que parece fuerte, pero en realidad no lo es, ¿me entienden? Yo dije ahí, sí, está, sí, está como bien apretado, pero en realidad no estaban tan bien apretados, ¿me entienden? Fíjense que yo después vuelvo a este, iba a salir, pero volví y digo, a ver qué pasa, y estaba, después, apenas hizo el tan, tan, después de eso y flojito estaba, ¿vieron? Que mayormente, bueno, tenía que darle media vuelta a una, media vuelta a otra, así, tipo, forma de espiral, que bueno, voy acá, voy allá, pero no importa eso, yo, es que yo me quiero fijar bien, quiero comprobar bien, ahora yo le voy a mostrar el video a esta parte y lo voy a ir acompañando junto, después lo voy a pasar entero al video, miren, escuchen, ¿eh? Ahí está, escuchen, ¿eh? Quieren aflojar bien, uno, y, ahí ese toco, ahí va, ahí fue, bueno, más o menos, ahí está. ¿Ve? Porque me quería fijar porque aflojó enseguida, ¿ven? Bien, ya casi, miren, miren este, ¿ven que a penitas el tan y aflojó? Por ahí, no hace falta que se libere tanto. Sí, pero igual ya se liberó, o sea, ya está liberado eso. A este también, ¿ven? Ahora pasemos a este. Quiero mostrarle esta parte y se lo voy a mostrar bien después, pero no voy a poder charlar, ¿me entienden? Ahí está. Apenas el tan ya se afloja. Paso a este. Paso a este. Para este. Como no puedo borrarle el sonido, no sé cómo borrarle el sonido, por eso prefiero explicárselo ahora. ¿Ven? Ahí yo dije bien apretada, pero en realidad no, no, estaba tan bien apretada. Ustedes van a ver después, cuando saque la tapa del cilindro, que, sí, la junta, la... Miren, 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 el último. ¿Escucharon? Este sí parece más floquito. ¿Sí? Eso porque abrí yo. Espere, espere. Más o menos. Espere, ahí, escuchen, me callo. El último acá. Este sí parece más floquito. ¿Sí? A ver este. Más o menos. El de este lado sí. Bueno, por eso después van a ver, no sé si después o antes, mejor dicho antes, le voy a poner las fotos de la imagen de por qué transpiraba acá. En el capítulo anterior vieron que era mucho, pero en 7.000 kilómetros era menos, pero bueno, era porque vieron que este estaba más flojo que los demás. No quiere decir, aunque yo haya dicho ahí que se veían bien apretados, no, no estaban tan bien apretados. Y ese tan 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 que hacía, ¿saben por qué? Porque estaban terriblemente secas las roscas, los tornillos, después lo voy a mostrar, ¿me entienden? Bueno, no sé qué le pondrá la fábrica, realmente no lo sé, pero el tan tan ese que hacían eran por secos los tornillos, ¿me entienden? Cuando uno la repara, cualquier mecánico después la repara, le ponen la grasita y todo y no hace el tan tan, hace penita un tan en la cabeza nomás de la parte, ¿no es cierto?, de la arandela que hace el tan tan porque se puede secar por el tiempo, ¿me entienden? Pero por parte de la rosca no, prácticamente no lo hace, ¿me entienden? Pero bueno, no sé qué sistema tendrán ellos, a lo mejor el líquido que le ponen, la máquina a lo mejor se terminó el líquido y justo en esta etapa fue igual, lo apretaron igual y ¿qué pasa? Como yo siempre digo en los videos, tienen que engrasar bien la parte de las roscas porque si le hace fuerza la rosca, ¿me entienden? Bueno, le va a engañar en kilos y si le engañan kilos, por más que tengan los grados que tengan que ser, igualmente ya al estar mal los kilos, un kilo de diferencia ya la tapa ya no está bien apretada, ¿me entienden? Por eso tiene que estar bien limpia la rosca, bien engrasado los tornillos, ¿me entienden? Bueno, así que era para dejarle más o menos en claro eso, que a pesar de que digo, no, los otros estaban bien apretados, no, no, tan bien apretados no estaban, ¿me entienden? Bueno, yo para dejarles más o menos bien en claro eso. Y después ahora vamos a pasar al tema del líquido refrigerante. Bueno, y con respecto al líquido refrigerante, el líquido refrigerante que yo voy a poner, la parte esta, nada más que yo lo voy a comentar antes, ¿me entienden? Para ir acompañándolo, fíjense que cuando yo aflojo ahí la bomba, ¿ven? ¿Cómo sale limpio? ¿Ven? Ahí el balde, ¿cómo salió limpio? Yo dije antes, ¿no es cierto? No sé si en el capítulo anterior, de cómo se pudre, qué sé yo, pero yo me refería al que había tenido de fábrica. Pero no digo que el de fábrica haya sido malo, entiendan esto. El auto era 2011, ¿me entienden? Y ya era el 2017 cuando le hice la primera distribución, o sea, mire cuántos años estuvo el líquido refrigerante ese sin haber sido cambiado, ¿me entienden? Por eso se ve que se pudrió el líquido refrigerante y bueno, pasó lo que ustedes van a ver ahí, cómo se tiñó y se hizo, formó como una mugre en las cañerías, ¿me entienden? Cuando yo haga la limpieza, antes de hacer la limpieza, se lo voy a mostrar, ¿me entienden? Bueno, en ese video vamos a ver eso, no es que el líquido refrigerante de fábrica, en ese caso haya sido malo, sino que se pasó en el tiempo, ¿me entienden? Cuando las cosas están mal hechas, están mal hechas, pero cuando está mal dicho, mejor dicho, yo trato de, bueno, acompañarlos, como les digo, ¿no es cierto? Por eso es necesario cambiar el líquido refrigerante para que no se pudra. Bueno, esa parte después la van a ver ahí. Bueno, y que, bueno, ahí digo yo, ¿no es cierto?, para el conocimiento del dueño del auto, que sí le había puesto los dos litros puros, ¿ven? Y bueno, el rebajado que venía con color, ¿no es cierto?, que es agua destilada. Bueno, eso es un comentario que yo hago, en realidad, más que todo para el dueño, para que vea que sí le eché lo que me dieron ellos, ¿no? Bueno, miren, y que no estaba sucio el depósito de agua, ahora, por el líquido que se le colocó, sino porque ya la cañería estaba con mugre, por más que uno le haga correr el agua y todo lo que quieran, sí, va a salir limpio al principio, pero después cuando está todo sellado, las revoluciones, la bomba empuja, el termostato abre y la bomba empuja y qué sé yo, ¿me entienden? Pasa la mugre de un lado para el otro, se remueve todo y por eso quedaba negro el auto, antes prácticamente, no tan negro, pero antes de salir del taller ya se veía así, yo se lo decía al dueño, digo, lo que pasa es que tenía la cañería sucia, ahora, yo, en este video, ustedes van a ver que la limpio, pero igualmente, y la que está en el radiador, ¿lo entienden cómo se soluciona? En realidad, sacándolo, tirándolo al radiador ese y poner uno nuevo, ¿me entienden? Porque esos radiadores no son tan de desarmar, ¿me entienden? Algunos los desarman, qué sé yo, pero bueno, esos están en cuestión de cada uno, ¿no es cierto? Bueno, aparte de tener mugre el radiador, si no es que no hace falta mucho volumen, ¿no es cierto?, de mugre en un radiador para que se tape, simplemente una mugrecita así le tapa la entrada del caño y ya ese caño queda totalmente inutilizable, ¿me entienden? Deja de ser funcional porque ya no circula el agua por ahí, ¿me entienden? Bueno, por eso hay muchas cosas que van a ir viendo en mis videos para que ustedes se vayan aclarando. Bueno, por ahora, eso les quiero decir, al pelo. Bueno, ya le hice girar dos vueltas, ¿ven? Ojo, no se fijen en esta marca que lo que yo hice cuando le hice girar, lo que pasa es que siempre cambia de posición, pero fíjense en el punto, ¿ven? Da de vuelta de acá a acá, fíjense. Ahora vamos a ver acá abajo, ese que yo hice acá. Esperen. ¿Ven? Ese es de inspección que yo hago, para no desarmar todo. Bueno, ahí y vamos a ver. ¡Ven la de acá abajo! Da también bárbaro. O sea que problema de correa acá no hay. Pero cuando le dimos marcha, le juro, sonaba como que estaba... ¿Vieron cuando no comprime? ¡Qué cosa rara! Así que bueno, pero ya me quedo tranquilo que el tema de la correa no es. Me había pegado a un susto bárbaro yo, la verdad. Porque nunca me había pasado algo así. Si es que hubiese sido la correa, ¿no? Bueno, pero ya vimos, revisamos que no es. Así que bueno, va a haber que buscar el problema, ¿no es cierto? Por otro lado. Vamos a levantarnos. Bueno, así que vamos a seguir... ¡Opalala! Vamos a seguir buscando por otro lado, al pelo. Yo ya saqué fotos para que se vea, ¿no es cierto? A ver, si quedó algo por sacar. No, no creo. Ven, para que se vea la marca ya de la correa. Que es la, bueno, la que puse, ¿no es cierto? Bueno, listo por ahora. Bueno, este es un detalle para ver. Fíjense, yo voy a hacer así, moverla, miren. ¿Ven? Pero justo pasan a... Escuchen. ¿Ven? Que es muy probable que después chille cuando lo arme. Pero bueno, esto lo estaba haciendo, ya se ve. ¿Ven? De la multicanal. No se ve tan mal, pero bueno. Si de último la quiere cambiar para que no haga ese chillido. A lo mejor no lo hacía, guarda. Pero ya me gusta revisar todo. Bueno, listo por ahora. Bueno, ya saqué la polea de accesorios. Y vamos a fijarnos, ya que está. A ver cómo valió. En, a ver si lo puede tomar. En 7000 kilómetros. Más o menos. A ver si lo puedo crucer. Ahí. Ahí está, miren. ¿Ven? El piquito está en el cajoncito. Lo que pasa es que ya está inclinado. A ver si lo puedo crucer más y ponerle un poco más el zoom. Ahí. Ahí más o menos se ve. ¿Dónde está? Ahí. Ven que ya no lo veo bien. Ahí está. ¿Ven? Que está dentro del cajoncito. Bueno, listo por ahora. Voy a seguir desarmando. Bueno, en esta parte de acá, ¿no es cierto? Recién acabo de sacar, ¿ven? La de... Tiene que ver con la descarga de gases. ¿Ven? El que chupa, acá el chiquito, ¿ven? De este lado está el grande. Y de este lado está el chiquito que trabaja en la depresión allá. Con la depresión allá. ¿Ven cómo siempre se hace ese zarrito? ¿Me entienden? Pero eso es normal porque, bueno, pasa aire como aceitoso por ahí. ¿Me entienden? Y acá también. Miren, ¿ven? Cuando a ustedes le regula mal, a lo mejor le dicen, no, tengan que ver cuerpo de mariposa. No, primero de todo, tienen que limpiar bien esto, fíjense. Porque le roba aire. Miren, esperen que no lo puedo ver yo por la cámara. ¿Ven? Miren, miren. ¿Lo ven? Le va cerrando el paso de aire eso. Aunque la mariposa esté trabajando perfectamente bien. Y bueno, eso puede ser uno de los problemas. Y no hay que cambiar el cuerpo de mariposa. Primero siempre hay que sacarlo, limpiarlo bien de ambos lados. ¿No es cierto? Y bueno, y ver si se resuelve el problema. Bueno. Porque, por ejemplo, por mugre no le va a saltar en la computadora ningún tipo de fallas. Va a decir, bueno, como que los reglajes están un poco irregular y mal. Pero bueno, estas cosas son para tener en cuenta. ¿No es cierto? Porque al tener menos oxígeno, menos aire, que le entra, menos caudal de aire, va a tener, aunque el reglaje de la computadora esté perfecto, por esa mugrecita, va a tener más, como si fuera distinta la relación. La relación que tiene que tener de combustible. ¿No es cierto? Y aire, ahí va a ser, bueno, mayor la de combustible porque impide que pase el aire ahí. ¿Me entienden? Bueno, listo. Bueno, saqué la tapita acá como para ver. ¿No es cierto? Y no, quería fijarme, bueno, el alza está para este lado, ¿no es cierto? Bastante arriba y este también. Este está en explosión. Y quería mover acá para ver si no me hace cosas que hayan quedado los botadores como sobrecargados. O algo, aunque es raro porque yo le decía al dueño que es raro que lo hagan los dos cilindros. A ver, miren, yo voy a mover acá. ¿Escuchan? Se mueve fácil. Y este, a ver. ¿Ven? ¿Ven? También. Este está arriba. A ver, de este lado. ¿Ven? No, no, no está, no está. No está sobrecargado ni nada. Bueno, este no lo voy a poder mover porque está más abajo. Bueno, listo, ¿eh? Para sacarme una duda. Me llamaba la atención que se ve bastante seco. Miren, yo tengo el dedo ahí. Miren. Qué seco que se ve. Miren, voy a tocar otro, ¿eh? Mujadísimo. Bueno. Bueno, así que bueno. Vamos a ver qué hacemos. Bueno, acá podemos ver el retén de abajo. ¿Ven? Que está pipí cucú, todo limpito. Y vamos a ver el de arriba. También está pipí cucú. También acá en la parte esta. Estaba viendo acá, en la foto anterior, ¿se acuerda que estaba transpirado? Ahora no se ve transpirado. ¿Ven? Se nota algo rarito ahí abajo, pero... Puede ser que se evapore más rápido. Lo que pasa es que estamos hablando acá de una diferencia de 7.000 y antes venía de 50.000. Por eso a lo mejor se hizo más. ¿Ven? Acá sí tiene un poquito, ¿eh? Y yo cuando le hice la distribución, la ve completamente todo. Ustedes me conocen. Por eso, ¿ves? Medio rarito todo eso. Bueno. Vamos a seguir desarmando. Voy a sacar la bomba de agua. Voy a sacar la bomba de agua, ¿no es cierto? Para que no quede nada, nada de agua en el circuito. Listo. Obvio. También saco el aceite. Guarda. ¿Me entienden? Al pelo. Bueno, y en esta parte de acá, estaba... Ya había aflojado un poquito la bomba, pero digo, no, me había olvidado. Entonces digo, les voy a mostrar esto. Miren. Bueno, fíjense que la bomba acá tiene un triangulito. ¿Me entienden? No está tan perfectamente ubicado en el escalón este. Esperen que yo me ponga más allá. A ver. Está donde yo la marqué. Más o menos por ahí. Bueno. Después les voy a dar una explicación de esto. ¿Me entienden? Bueno. A veces, cuando no tiene este triangulito, y estaba, bueno, bastante bien ubicada la bomba, yo utilizo este, ¿no es cierto?, esta inclinación acá, y hago una marca acá. ¿Me entienden? También la voy a hacer ahora. También la voy a hacer. Por si después hay que cambiar la bomba o lo que sea, y la otra no tiene triangulito acá, me voy a ubicar sobre esto. Pero igualmente es una pequeña formalidad nomás. ¿Me entienden? Bueno. Listo. Después les voy a dar una explicación bien sobre eso. Sobre este tema. Bueno, ahí está saliendo el líquido refrigerante. Miren. Bueno, lástima que ya no sale tanto. Miren. ¿Ven? No, muestro bien. Ven. Para que vean qué es el líquido refrigerante. Como el depósito de agua, vieron que está re contra sucio. Parece que yo no le hubiera puesto el líquido refrigerante puro, pero sí se lo puse. Lo que pasa es que todo está tan negro adentro, como vieron en el... Bueno, no. Bueno, no sé si pone... Cuando le hice la distribución, sí. Yo calculo que le voy a poner y le voy a mostrar y le voy a explicar. Listo. ¿Ven que se ve el líquido refrigerante abajo? Se ve que la limpa. ¿Ven? ¿Ven el color? Después lo vamos a ver afuera. Listo. Después lo vamos a ver. Bueno, vamos a verlo ahora. Porque si no, van a decirse a lo mejor... ¿Ven que acá ha leído refrigerante? No está sucio para nada. No sé por qué se mancha... ¿Por qué se mancha el depósito? Es terrible. ¿Ven? Esto para que no quepa ninguna duda. Mal pelo. Bueno, fijémonos en esta parte. ¿Ven? Se ve oscura. Pero sí, siempre estuvo con líquido refrigerante. ¿Ven? Pero se ve oscura. Se ve que el líquido refrigerante que ya venía de fábrica a los 53.000 se pudrió, qué sé yo, y tiñó todo de negro. Fíjense que se ve recontralimpita. Esperen que voy a dejar la bomba acá. Se ve relimpita el agua. ¿Ven? Y yo le explicaba, por ejemplo, al dueño de que se puede limpiar mejor si uno saca la bomba. Hace circular un poco el agua. ¿Me entienden? Estando la bomba puesta, siempre la mugre, como vieron en la foto anterior, bueno, eso queda abajo y sigue tiñendo el agua, ¿no es cierto? Acá fueron 7.000 kilómetros, ¿no? Pero con el tiempo se hubiera teñido seguramente. Y bueno, y ahí por eso quedó así, ¿no es cierto? Bueno, se ve que el depósito de agua siempre junta como residuo, ¿no es cierto? Cuando abre la bomba, qué sé yo, circula un poco más rápido, igual. Pero ahora, bueno, vamos a tratar de limpiar lo más que se pueda, ¿no es cierto? Ahora cuando saque la tapa, ¿no es cierto? El tema del circuito. Listo por ahora. Pero fíjense bien que está muy limpia, ¿no? Esperen. A ver si puedo meter la cámara, por ahí. ¿Ven? Acá. Enfoque, enfoque. ¿Ven? Que se ve re limpito el agüita esa. Bueno, listo por ahora. Gracias. ¿Ve zij se levantando la cámara? Vamos a ver. Bueno, y en esta parte de acá, ¿no es cierto? Bueno, liberé todos los inyectores, ¿no es cierto? Digo, bueno, corro todo esto con cables y todo Y resulta que me encuentro con este cable corrugado que va para abajo Digo, oh, oh, no voy a poder hacer esto de correr así, ¿no es cierto? Bueno, vamos abajo Este es para pegarse un tiro Miren, es terrorífico Ese corrugadito Miren, eh, a ver si se lo puedo apuntar de acá, miren Miren, ese corrugadito Es este, este que viene de arriba A ver si se lo puedo enfocar de acá Miren Fíjense, ¿ven? A ver si lo estoy apuntando bien ¿Ven? Viene de allá arriba Viene para el sensor de pistoneo Que está acá atrás Viene con una masa acá Esperen que se lo voy a mostrar mejor acá Miren, esperen Esperen Ven, acá está el sensor de pistoneo Hay que sacarle la fichita Ven, acá tiene, todo este ramal tiene la masa Y de acá Viene para acá Para No es cierto No se va a enfocar bien Pero para el bulbo ¿Dónde está? ¿Ven? Para el bulbo De la presión del aceite Y del sensor de punto máximo superior Que sería ¿Dónde está? Este que está acá Pero bueno, la ficha ya está acá ¿No es cierto? ¿Ven? Todo esto Así que bueno Para todo esto Tiene que pasar por todo el agujerito Eso que está por ahí Porque si no, no puedo sacar Porque entiendan esto Fíjense Los tornillos del múltiple Esperen que voy a acomodar la luz Si lo puedo acomodar A ver Fíjense A ver, esperen Miren Quédate ahí mamá Esperen Aguanten un cachito Es que no puedo ni cortar siquiera Fíjense Los tornillos del múltiple A ver Miren Ese se alcanza a ver Esperen ¿Lo ven? Pero todos los otros Están allá Atrás de todo esto De todas las mangueras Las conexiones Hay que sacar el motor de arranque Todo Todo Otra que algo logístico Acá Por eso conviene sacar la tapa Con el múltiple y todo Si no tengo que desarmar Todo acá abajo ¿Me entienden? Porque no se puede acceder Ni a palos A los tornillos De arriba Olvídense Esperen que vamos a llevar la luz Para arriba Para que vean Esperen que no se puede Esperen que no se puede Esperen un cachito Bueno Ya viene arriba Esperen que traigo la Fíjense Ven los de arriba Se ven bárbaros Si Pero y los de abajo Miren No se ven No se puede acceder Ni a palos ¿Me entienden? ¿Me entienden? Entonces por ese motivo Bueno hay que sacarlo Con la tapa y todo Ahora cuando yo pase Todo el cable Empiece a levantar ahí Saqué todos los cable Corro todo esto para acá Y bueno Bueno A sacarlo con la tapa y todo ¿No es cierto? Ya desprendí todo Miren Bueno Así que vamos a ver Que pasa Bueno Ya estoy listo Para aflojar Los tornillos De la tapa Vamos a ver Todavía no toqué nada Ven ¿Me hace aquí ese? Ahí está Vamos a enfocar todos Bueno este viene con el espárrago Ese largo ¿Ven? Esto también Bueno Listo Ahora voy a acomodar El trípode Y a ver si Enfoco para cuando lo afloja A ver si se aflojan bien Bueno Vamos a empezar a aflojar Tipo espiral Ahí está Esperemos que quieran aflojar bien Uno doy Ahí ese toco Ahí va Ahí fue Bueno Más o menos Ahí está Voy a darle el otro Bien Ya casi Ya casi A este Un poco ahí No hace falta que se libere tanto A este también Ahora pasemos a este Ahí está Ahí está Pasemos a este Ahí está Ahora a este Ahora a este O a este Bueno cualquiera Claro porque se nota bien apretada la tapa Vamos al último Vamos al último acá Este sí parece más flojito Sí A ver este Más o menos El de este lado sí Vamos a volver a repetir acá A este Una media vuelta larga Ahí está Ahí está Ya liberó Vamos a darle a este También liberó Vamos a darle a este También liberó Vamos a darle a este También liberó A ver este 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 Si quiero medio ropa de plata Vamos a seguir con este Pero Sí ya liberó bien 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 Bueno Listo Ahora ya lo voy a sacar Así nos ponemos tanto el tiempo Y listo por ahora Bueno, acá tengo el bandejón donde voy a poner la tapa Después me gusta que esté limpio Ese es óxido que se ve Me gusta que esté limpio para... Bueno, si cae algo raro sabemos que es de acá, ¿no? Bueno, miren, estaba sacando el tornillo este de acá Fíjense, no iba a hacer esta filmación Pero como... Fíjense en esto Si ustedes ven alguna partícula de grasa acá de fábrica Miren Por eso hacen ¡TAM! los tornillos A mí una vez, yo lo filmé a esto Cuando se acaban los tornillos, ¿saben por qué? Porque una vez en un auto En un celta, creo, algo así Se descabezó esto No de acá abajo, de acá arriba Mamita, dije yo, bueno Claro, hacía ¡TAM! pero más fuerte hacía Bueno, vuelven... Bueno, vamos a fijar Ya después lo vamos a ver bien allá Vamos a ver este Todavía no saqué nada, estoy sacando con ustedes, miren Miren qué seco que está esto Así que, bueno, qué sé yo La verdad que... La fábrica te dice que hay que engrasarlo Todo te dice que hay que engrasarlo Obvio Pero mirá Este debe sido el que menos tan hizo, ¿ves? Algo raro tiene ahí De lo que le hayan puesto de fábrica, ¿no? Esperen que se me está por terminar el rollo Y quiero sacarlo antes de... Si no, no lo voy a poder terminar Ven, ven Bueno, después lo vamos a ver afuera Me parece que se me va a cortar en cualquier momento Miren Vamos para acá Ay, que se me va a cortar Bueno, se me va a cortar Eh, lo saco Esperen, mirá Ven, este Este Después le vamos a sacar foto Este Ay, antes que se corte Y este Bueno, ahora le vamos a sacar foto Listo Saco la tapa Y de paso la vemos Bueno, ya saqué la tapa del árbol de levas Ven, con el árbol de levas Se ve que acá apoyaba todo Bastante firme Por lo que se ve Bueno, ya vimos los tornillos No es cierto que están Este, este nomás Y este más o menos se notan Con humedad Pero andás a ver si es cuando se aflojó la tapa Porque los otros están terriblemente secos Miren Miren, miren, mirá este, mirá Así que bueno Bueno, acá están todos Ven Los balancines Los botadores Lado de distribución Lado de caja Todo anotado Un segundo Bueno, justo vino el dueño del auto Y estuvimos viendo No es cierto Bueno, lo que vamos a ver ahora Fíjense acá Ven que tiene un color raro Ven como que no apretaba bien Y yo le explicaba Digo, mirá que casualidad Que justo De aquel lado El tornillo De este lado Era el que hizo menos el tingo O sea, salió bastante flojito La relación de los otros Y esto se ve raro Desde por acá Hasta por acá Después voy a sacar fotos Y bueno Este se ve No sé Acá se ve medio raro Yo estoy bien Esto puede ser cuando se sacó la tapa Porque ahí trabaja la junta Esto debe haber estado ahí Y cuando se sacó la junta Perdón Cuando se sacó la tapa Se había corrido justo ahí Pero Si se ve rarito Ven Acá Medio rarito Ven Acá no sé Más o menos Bueno Pero acá lo curioso Ahora van a ver Miren Miren esto Miren Miren esto Miren Miren Ni me canso a tocar Miren Lo ven Es carboncito Ven Que por el Bueno Por andarlo siempre Despacito Tranquilo Suave Se va juntando Se va juntando Ven Y ahí tenés Ahí tienen Ven Y no solamente acá Por eso a lo mejor en el arranque Andás a ver si fue junto a soplada A pesar de que ahora vamos a ver otra cosa Eh A lo mejor se le metió Eh Bueno En alguna de estas dos válvulas Mayormente tiene que ser en la de escape No es cierto Que se le haya metido Un par de partículas de ese Y se desinfló Tanto de este lado Como de este lado No es cierto Yo ahora después Bueno Eh Voy a sacar este poquitito Que está acá Ven Y voy a colocar la bujía Después le voy a echar un líquido acá Para ver si se filtra rápido Igualmente yo también Yo tengo ganas de sacar las válvulas ¿Me entienden? Para ver realmente Si pisó carbón o no también Eso va a ser otra cosa visual Que quiera hacer Ah Y no sé si Bueno Yo le mostré justo el diente esta mañana Que bueno Nosotros lo vimos también Ven que acá está el El ¿Cómo se dice? El sensor de líquido refrigerante Ven Estamos viendo al revés La tapa Fíjense en el color raro Que tiene acá Entonces la humedad Espera Espera Que le voy a poner raro Espera Mira 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 Ahí se sacó una foto ¿Ven? ¿Se acuerdan ese color raro Que veíamos de acá? ¿Ven? No era No venía de acá Si esto está re limpio ¿Ven? Venía de acá De acá venía ¿Ven? Bueno Así que bueno Vamos a ver acá ahora Fíjense en acá Este sería el cilindro número uno Fíjense en Miren la montaña de carbón que tiene Miren Espera Miren Yo lo voy a tocar Suave, suave, suave Miren Miren Así Así nomás Miren 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 ¿Ven? Anda a ver si se le metió Carboncito de repente En el arranque Miren Miren Impresionante Como está de flojo esto Y recién estábamos viendo acá También Miren Fíjense Ahí se saltó un pedacito Porque yo le estaba mostrando a él Miren Miren Impresionante Claro Esto Te pones a andar Y de repente Se te mete adentro de la barulita Y te empieza a fallar como loco Miren acá A ver si lo puedo enfocar mejor Miren acá Lo toco suavecito Miren 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 ¿Ven que es carbón? Impresionante Miren acá Miren Miren Yo suavecito No le estoy dando nada Miren Es porque el destornillador Miren Miren Vaya así Miren Impresionante Por eso los autos cada tanto Hay que descarbonizarlo Por eso tiene que ser en ruta No lo pueden hacer en ciudad Al ponerlo a 4000 vueltas Y después soltar el acelerador Porque se desprende esto Lo caza la válvula Y se quedó pegado Si no lo pisan No lo siguen pisando ¿Ven? Miren 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 como está esto Nunca digo tan flojo Bueno Así que Va a haber que agarrar Bueno Obvio Después limpiar todo esto Me voy a fijar allá ¿No es cierto? Me voy a fijar allá ¿Cómo se dice? Si Si se filtra Si se filtra No sé si ponerle gasoil o nafta Que se yo Después veo Después decido Si se filtra rápido No Después vemos Bueno Al pelo Ve que pasa Listo Por ahora Vemos todo esto Espero que vamos Terminar con la imagen esta Bueno Voy a sacar una foto Ya que está Y tengo que sacar la junta todavía Bueno Vamos a ver después Bueno Ya tengo la tapa lista ahí ¿No es cierto? Vamos a echarle del lado De la admisión Primero ¿Ven? Vamos a echarle acá Lo lleno bastante El 2 El 3 Y el 4 Y el 4 Opa Ya estoy viendo botas Ahí está Vamos a ver Que se ve Y si se ve algo Si Miren Este Ay perdón Miren ¿Ven cómo va pasando la gota? ¿Ven cómo está todo mojado? Este es el 2 También está pasando El 3 Si se repasa Porque se mojó todo Y el 4 Más o menos Si está pasando ¿Ven? Pero todo Entonces el carbón Ha hecho eso Miren Miren cómo se está haciendo acá Increíble La cuarta Es como que Pasa pero Poquito Pero pasa No tiene que pasar Esta bueno Esta ya realmente La 3 Miren Todo mojado está esto Esta es la 2 Y este es el cilindro Número 1 Que se remojó todo Ya está Bueno Ya tenemos un punto de vista No sé cómo andaba Este auto realmente Increíble Porque si pasa así El líquido Imagínense la compresión Increíble Increíble Miren cómo se está haciendo La gota Miren 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 Este es el número 3 Miren Ahí cayó Este todavía no cayó Pero está mojado Este es el 2 Que también está todo mojado Y este es el 1 Que la gota Se está haciendo Todo por ahí Ahí se está haciendo La gota Miren Ahí está Ahí está Vieron Bueno Ahora vamos a pasar A ponerle la de escape O no sé Lo voy a vaciar Primero Voy a sopletear Y hacerlo de emisión Para que no quede rastro Y después le doy a la de escape Listo Quise dejarlo un poquito más Quise dejarlo un poquito más Porque miren El 3 Como está por caer la gota Miren Bueno Acá cayó Otra recién Miren A ver el suelo Miren Ven Ahí Ahí Está mojando allá Bueno Así ya vemos Que pasa Como loco Bueno Lo voy a sacar Y Vamos a seguir Miren Está haciendo la gota En el tercero Miren Ahí cayó también De vuelta Vieron Y acá también Miren Ahí va que otra gota Miren Acá ¿La ven? Es una gota Bueno Listo por ahora Ese es el 3 Pero en realidad Todas Todas Hasta el 4 Que es menos Pero está todo mojado Ahí Listo Bueno Le pegué una sopleteada Este del lado de emisión Ahora vamos del lado de escape Ven De acá del lado del escape Vamos a fijarnos abajo Por las dudas Para que vean Que más o menos Lo supleteé Ven Es el 1 El 2 El 3 Ella por lo menos Chorreado Así no se ve nada Así que vamos a ver después Ven Cómo está Bueno Vamos a ponerle acá A la 1 Miren 1 2 3 Me parece que puede andar Sí Yo estoy viendo Que está cayendo Uy Dios Miren 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 Este es terrible Por todos lados Cae Miren Miren Obvio que de ahí La 1 Espera que esté con el dedo mojado Miren 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 De la 1 caía patada Miren 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 donde este es el 3 y este es el 4 si por todo lado mira como va a salir la gota espero que se lo pone mas lejos es terrible como chorrea miren el piso terrible, terrible terrible mira como cayó la gota por todo lado miren esto esta todo mojado el 4 el 3 también se pasa el 2 también se pasa y el 1 también terrible bueno listo es todo carbón que tiene todo así que bueno no se si saque foto antes pero voy a sacar algunas listo por ahora bueno ustedes se preguntarán como lo agarré bueno este tensorcito lo tengo acá agarrado al tablero para que esto no quiera ser así por las dudas y bueno esta barrilla roscada está agarrada no es cierto acá a la morsa lo ven no está apretada a reventar la tapa nada 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 voy a decir la barrilla roscada te jode ahí no ahora lo voy a sacar para que ustedes vean esta telita se la puse acá para que bueno no 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 haga nada raro acá no bueno y la arandela así como está de arriba está de abajo ahora ya lo van a ver cuando lo saque y se le voy a mostrar lo que le envolví esto para que no perjudique nada adentro ahora lo vamos a ver ven fíjense ven que tiene todo esto envuelto acá para que no perjudique esto llega hasta el borde de la tapa ¿me entienden? a ver si se lo puedo agarrar con una mano miren esto que me llega acá y me pego un tiro miren miren lo siento ahí de afuera para que vean ven entonces no perjudica nada nada se perjudica nada ni de acá ni del lado de abajo ven ven para nada nada bueno listo así que bueno va a haber que llevar la tapa no cierto mañana al rectificador que se fijen bien las guías los asientos ya que está va si tiene juego las válvulas no creo que tenga muchos juegos no sé si tiene 50.000 kilómetros por ahí y yo no me voy a dedicar a limpiar todo esto no cierto pero igualmente vieron estaba medio raro ahí ven ven acá como ya vimos ven acá se acuerdan que se veía que salía de acá ven y en la distribución anterior se veía transpirado acá esta vez no se vio tanto claro por en el 7.000 kilómetros más o menos que tiene la distribución habrá transpirado poco no pero vino que el tornillo este de acá si estaba bastante flojo no hizo el tan igual que los otros bueno listo así que metas acá el carbón y a limpiar todo esto dejarlo pipí cucú bueno listo por ahora ya el próximo pantallazo lo van a ver limpio con la tapa de rectificador acá y todo así lo hago todo de una y trato de que dure lo menos posible listo por ahora bueno como se puede ver en esta parte el auto está recontra camuflado ven en terapia intensiva yo le digo incentiva pero bueno así que bueno me voy a poner a limpiar todo esto el próximo pantallazo ustedes lo van a ver todo limpio lo que pasa es que lo necesitan apurado y no puedo perder mucho el tiempo así que bueno al pelo de verdad con la aspiradora todo no siento yo mientras voy sacando como vieron en el capítulo del día bueno también que la limpieza de los pistones no lo vieron en el día pero por lo menos el tema de cepillado de la tapa todo bueno listo por ahora al pelo bueno y en esta parte acá no quería dejar no cierto no quería terminar este vídeo como ya mostré las pruebas no cierto sobre la tapa no cierto como como se le filtraba la nafta no cierto por las válvulas le voy a poner estos dos vídeos más no sé uno dos no sé lo que están ahí la terminación de la prueba que hago con la tapa ya terminada me entienden bueno así le cierra un poquito más y no se queda o sea no le queda el punto de vista de una de un vídeo y el otro lo ven los dos juntos lo dos juntos las dos pruebas juntan el mismo vídeo me entienden así lo pueden apreciar un poquito mejor bueno listo ahora viene bueno y acá llegó la tapa de cilindros miren parece regalo del día del día de reyes o del día del niño pipicucú bueno ya lo vamos a ver así en la bolsita acá todo bárbaro pipicucú bueno listo por ahora después la abre y la vemos bueno y antes de que arranque esta parte no cierto yo quería explicarle esto porque ustedes van a ver una cosa y yo digo completamente otra no es que yo estoy equivocado fíjense en que donde está agarrada la tapa acá me entienden este es el lado número uno me entienden yo digo número uno acá no dice nada pero después fíjense en el número dos miren fíjense en este sería el número uno ahora miren cuando yo avanzo cuando yo avanzo miren eh número uno ven número dos ven yo digo número dos y acá dice número tres lo ven miren eh número tres ven y ahí dice número dos y número cuatro vieron yo dije número cuatro el cilindro si es el número cuatro lo que pasa es que yo antes de desarmar la marca marca me la tapa en otro lado no se ve se ve en este solo pusieron el uno ahí el uno acá el uno acá pero bueno está al revés la marca la debería haber puesto del otro lado pero bueno no interesa eso porque bueno arrancaron de acá bueno tomaron en cuenta como si fuera el número uno este aunque sea el 4 no importa pero estas válvulas si corresponden a este cilindro me entienden yo para que dejarle bien en claro eso no es que la pusieron al revés ni nada y no es que la pusieron al revés ni nada más que lo que se ve en el otro lado de acá y bueno listo nada más nada más que en vez de por eso yo digo número cuatro y acá dice número uno pero bueno eh yo lo que a lo que me refiero es al cilindro número cuatro me entienden yo para dejarle más o menos algo en claro nada más que la marcaron totalmente al revés pero cada válvula corresponde a cada cilindro ¿no? me entienden? no el número que dice ahí pero si las válvulas listo adentro de la admisión sería la número cuatro miren la número tres impecable el número dos ¿ven? y número uno bueno pipí cucú todo abajo es el uno el dos el tres y el cuatro bueno vamos a echarle a todos esperen bueno vamos a arrancar de acá si quieren este es el uno esperen el dos el tres el cuatro y el escape el cuatro uy se me chorreó ahí está se me chorreó un poco bueno fijémonos ese sería el lado número uno ¿ven? se ve perfecto número dos perfecto número tres perfecto y número cuatro pipí cucú miren eh bárbaro 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 este es el dos y este es el uno perfecto bueno listo bueno después la voy a lavar con tiner sopletearla y después desengrasar todo esto listo por ahora bueno ya pasaron cinco minutos fíjense que tiene allá combustible a los perros ¿lo ven? miren ve que está inundado bueno vamos a revisar de vuelta número uno número uno número dos número tres y número cuatro excelente cinco minutos después listo al pelo y quedó pipí cucú cambio y fuera bueno y ya está terminando el vídeo ¿vieron? como les dije le puse la tapa de cilindro ya hecha quería bueno con la prueba hecha como hice recién hace un ratito ¿no es cierto? en la toma anterior seguramente lo quise poner en este vídeo para que ustedes vean cómo estaba antes y cómo quedó después ¿me entienden? bueno al pelo y bueno Diego me hace una preguntita dice bueno grande profe tenés algún vídeo de bomba de nafta y bueno y manguera de combustible un abrazo bueno te explico Diego escúchame a ver acá está como siempre gracias tu comentario una barbaridad mira como muchos ¿no es cierto? también fíjate este que está acá dentro de ese vídeo habla muchísimo de la bomba presta bien atención ahí ve que dice Megane y bomba de nafta intriga y explicaciones cuando yo hablo de la altura de medio tanque yo señalo la partecita baja acá pero medio tanque tiene que tomar desde la base hasta la tapa eso no lo expliqué en ese ¿me entienden? la mitad sobre yo mostraba el vasito así decía la mitad pero no, no, no la mitad del tanque donde está toda la cubita de abajo un poquitito más sobrepasa lo que es ¿no es cierto? la cuba donde está la bomba eso es la mitad ¿me entienden? en realidad tendría que ponerlo un poquitito más de la mitad ¿no es cierto? jajaja bueno también agrego eso y ese parte de ese vídeo lo voy a sacar exclusivo como tema de bomba pero ya que vos querés ver ese algo de tema de bomba bueno ahí digo bastante bastante cosas fíjate porque está excelente ese por eso lo voy a agregar en un tema de bomba aparte bueno listo como siempre gracias ah bueno listo listo bueno no no me estaba por acordar algo más pero bueno bueno así que bueno espero que les haya gustado el vídeo a todos ¿no es cierto? bueno y como siempre gracias a ver si se ven más cosas gracias por sus comentarios ¿no es cierto? muchísimas gracias ¿no es cierto? bueno este traté de que no dure tanto ¿me entienden? así que lo otro no sé si lo voy a poder fraccionar en un vídeo solo final es según las explicaciones que tenga que dar si tengo que dar muchas explicaciones en el próximo capaz que largo dos más ¿me entienden? así que bueno al pelete bueno como siempre muchas gracias por sus comentarios gracias por lo que se suscribieron lo que se están suscribiendo y bueno como siempre digo ¿no es cierto? un saludo para ustedes y para toda su familia ¿ah? al pelo y con respecto a las preguntas que que me tengan que hacer ¿no es cierto? ustedes que le dije que no sé en el otro vídeo que le dije que se le iba a hacer en el tema de la bomba del del palio que yo dije al final si en la que se yo o en el palio bueno está pendiente eso todavía estoy esperando alargar todos estos vídeos para que ustedes me hagan alguna pregunta y se le largo ahí bueno listo al pelo muchas gracias como siempre digo a todos y bueno hasta el próximo vídeo y espero que lo hayan disfrutado disfrutado chau chau chau